¡Hoy somos un turubucero! ¡Siii! Pues sí chicos, tenemos que recoger a la gente Que está en la parada de autobuses El problema es que Koji me ha dicho Que... Vale, los autobuses no nos podemos tirar, ¿vale? Oh, aquí va a haber... Vale, creo que he tirado al que está ahí delante Vale, lo he tirado, lo he tirado ¡Venga! ¡Ay, que se ha caído! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Que los autobuses no se pueden tirar! ¡No! ¡No! ¡Mira Koji! ¡Pero qué cojones! ¡Joper mano! ¡Joper mano! ¡Joper mano! ¡Es que madre de Dios, tío! ¡Le pasa a la moto, tío! ¡La moto se ha puesto borracha del tirón ahora! ¿Qué te pasa, moto hija? ¿Tienes problemas? ¿Qué quieres que hablemos? De repente mi moto tiene retraso, te lo juro, ¿eh? ¿Qué le pasa? Os voy a contar una anécdota ya que he hecho aquí tan trabado Y es que hoy por la noche estaba yo despierto, ¿vale? Y me han entrado ganas de cagar Total, he ido al baño como un ser humano normal Y estaba cagando y estaba yo con el móvil, ¿sabes? Y me ha dado por mirar para la derecha Y he visto un bicho entrando por la puerta del cuarto de baño súper grande Era como una hormiga gigante Yo qué sé, daba un montón de asco Y nada, pues lo he matado y ya me he ido a jugar a Fortnite Tío, pero de verdad, me ha dado un asco, tío, que no lo podéis ni imaginar En serio, ¿eh? Y es verídico, es totalmente verídico Tendría que haberle hecho una foto, tío Yo no sé, ese bicho Mira que en mi casa nunca han entrado, tío Han entrado, creo que en los 7 o 8 años que llevo viviendo aquí Han entrado un grillo y una cucaracha Y no han entrado nunca jamás ningún bicho, tío Ay, es que me caigo, tío Y es que me niego a perderte Venga, va, va, va Me lo paso, me lo paso Mira ya, tranquilo, tranquilo Concentrémonos como nunca jamás nos hemos concentrado en la vida Y ahora saltamos y frenamos, frenamos, frenamos Me cago en, 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 en En muchas cosas me cago ahora mismo, tío Ojo, troll, troll, es troll, tío Es troll, bueno, no pasa nada, no pasa nada Don't worry, be happy Quiero llorar, mamá Gracias por ver el video No, no pasa nada, no pasa nada Gracias por ver el video um